Buen día, amigos. Es inverosímil que nos estemos destruyendo hacia el interior. Ricardo Monreal España, extrañamente, la semana pasada se convirtió en el país sede de la reunión de los expresidentes de México, Felipe Calderón Hinojosa, 2006-2012, y Ernesto Cedillo Ponce de León, 1994-2000. Ambos participaron en el foro 20 años de FIL, democracia y libertad que se llevó a cabo en Madrid. Ellos no fueron los únicos personajes de la política que estuvieron presentes, hombro con hombro, en ese panel. Lo hicieron también José María Aznar, exjefe del gobierno de España, así como el exmagistrado y ahora senador Sergio Moro de Brasil, quien fuera ministro de justicia con Bolsonaro después de encabezar la operación Lava Jato, que en aquellos tiempos condenara a Luis Ignacio Lula da Silva, más conocido como Lula da Silva o simplemente Lula. Estos dos personajes cariocas, Bolsonaro y Lula, disputarán en segunda vuelta la presidencia de Brasil. El evento del aniversario de la Fundación Internacional para la Libertad, FIL, fue presidido por Mario Vargas Llosa, el escritor que obtuvo el Premio Nobel de Literatura en 2010. Fue un evento conducido por un grupo de conservadores que actúa en el mundo financiados por oligarcas y por gobiernos extranjeros, que tuvo el matiz neoliberal y fifí, cuyos ideales coinciden contra la autodenominada Cuarta Transformación, liderada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Durante el evento, el expresidente Ernesto Zedillo se lanzó contra los gobiernos actuales de algunos países, por lo que dio por desperdiciada toda una década, 2015 a 2025. Sin embargo, expresó su respeto hacia Felipe Calderón. El tema de este día es uno muy cercano a mi corazón, como sé que lo es para quienes me acompañan. Saludo con gran cordialidad y respeto al presidente Calderón. Cuando veo al presidente Calderón, se me viene a la cabeza que mi tarea como presidente debió haber sido bastante compleja, porque fíjense, ¿quiénes eran los jefes de los partidos de oposición en México? Dos señores, Calderón Hinojosa y López Obrador, que, con el tiempo, llegaron a ser presidentes de México. Así que la tarea no era sencilla. Por su parte, Felipe Calderón abrió su participación halagando la forma en que Zedillo sobrellevó la crisis económica de 1994. Y recordó que, en su momento, el líder y militante del Partido Revolucionario Institucional le pidió ayuda al Partido Acción Nacional. Yo le dije al presidente que el interés de Acción Nacional era prominente y lo íbamos a hacer, dijo Calderón. Apartados de los elogios, los expresidentes mexicanos criticaron a la administración de López Obrador, acusándola de populista y perseguir a sus adversarios políticos, coincidiendo ambos en que ven peligros para la democracia en América Latina y México. Los exmandatarios iberoamericanos alertaron del abandono respecto a Latinoamérica por parte de Estados Unidos y la Unión Europea. Todos ellos destacaron la importancia de una visión latinoamericana desde el resto del mundo y auguraron que la región tiene y tendrá hasta el 25 un crecimiento económico mediocre que se verá más afectado con la inflación a la que difícilmente podrán contener en 2022 y 2023. Desde Ernesto Cedillo hasta Andrés Manuel López, las transiciones de gobierno se han dado sin crisis económicas. Esperemos a dos años no vivir lo que se vivió con Echeverría, López Portillo y Miguel de la Madrid, que nos dieron las puñaladas económicas a miles de empresarios que vimos esfumarse lo que nos había costado trabajo y vida. Aprecio que los exmandatarios no ven en la actualidad aquello que no hicieron congruente a los momentos y a las necesidades de sus naciones. Su criterio sobre el desempeño de los líderes actual es acertado. Sin embargo, fueron ellos los que crearon ese caldo de cultivo para el surgimiento de los entes socialistas que hoy pretenden dominar a la región. No se hizo esperar la reacción del macuspano, al señalar, es un timbre de orgullo que esta gente corrupta cuestione lo que estamos haciendo, desde luego que tienen derecho a hacerlo como cualquier otra persona, como cualquier otro mexicano, pero pues es de caricatura. Y agregó su maquillaje divertido. Son ternuritas, peleles, títeres, olvidando la tramoya en la que él participó cuando perteneció a las huestes pliistas. En otro tema, dice la sabiduría popular de que la perra es brava hasta los de casa muerde. El viejo refrán se refiere al maltrato que suelen dar los malagradecidos a quienes los ayudaron o tal cual causa y que al final terminaron apaleados por aquellos una vez que alcanzaron sus objetivos. Ante la actitud de la gobernadora de Campeche, Laila Sanzores, el amedrentar, al amenazar, al intentar cohesionar al senador de la República, Ricardo Monreal, el líder moral de Morena, el presidente Andrés Manuel López Obrador, permanece impávido, viendo jocosamente que dentro del mismo hay divisionismo, hay fragmentación, pretendiendo que se vea como un mero proceso electoral. La señal es clara, la mano que mueve la cuna de Claudia es la de él. Coincidentemente, este hecho se da con el inicio del proceso legislativo de miles de iniciativas y casos a tratar en la materia de ley electoral. Nuevamente, la simulación de la cuarta te hace presencia en Campeche con el mismo objetivo, persuadir a un actor político, en el caso de Monreal Ricardo, para que se retire de una contienda aún no iniciada oficialmente, o incitarlo a promover el voto de aquellos que se muestran rehuentes a votar en favor de la dichosa ley. No es inédito lo que hace Sanzores. Lo hizo y consiguió el objetivo ajeno al doblar al presidente del PRI, Alejandro Moreno, con la militarización de la seguridad pública. Lo que sí, en palabras de Ricardo Monreal, es inverosímil que nos estemos destruyendo hacia el interior de Morena. Él no se va a quedar de enojos como lo hiciera Alito. Se va a defender legalmente y muy probablemente suceda lo que dije en columnas anteriores. El Jedi Surveyor Ricardo Monreal aparecerá en la boleta electoral presidencial y no con las siglas de Morena. Amigos, les dejo un saludo con mucho afecto.